Bueno, cuando agarrar y sacrificar la técnica siempre hay excepciones, esta vez hay dos que son muy importantes y te pueden venir muy bien para agarrar y bustear tu desarrollo muscular. La primera de todas es cuando ya estás terminando una serie, mejor todavía si ya estás terminando la rutina de entrenamiento, te pueden ir bien a agarrar y generar un poco más de inercias para meter una o dos repeticiones más que puedan agarrar y generar más crecimiento muscular a través de la fatiga metabólica y el daño muscular, que son dos de los tres pilares del crecimiento muscular. Y la otra excepción son las repeticiones negativas en las que básicamente agarrás y cargas mucho peso que sin inercia no lo podrías estar moviendo con facilidad y lo aguantás en la fase negativa del movimiento. Eso es lo que va a hacer, además de generar daño muscular, también vas a poder generar tensión muscular que es básicamente el pilar fundamental del crecimiento muscular y te puede ayudar mucho para agarrar y ganar más masa muscular. Así que para tener en cuenta, respeta la técnica, pero también tener en cuenta estas cosas. Espero te haya servido y a seguir haciendo que pase. ¡Gracias!